Agosto 2008 Agosto 2008, esa fecha nunca la olvido Cómo olvidar el día donde yo quedé destruido Cómo borrar aquel momento donde estando en el suelo Entre llanto y con dolor le reclamabas al cielo Yo cuestionaba la razón de aquella mala noticia De las que nunca esperas, de las que el alma te asfixia Hay quienes quedan viudos y hay huérfanos Pero yo exijo que alguien me diga el nombre cuando se ha perdido un hijo Una llamada me cambió la vida, así drásticamente El mundo se me vino encima al saber del accidente Dos añitos desarrollándose en su faceta Cuando fui impactado por la fuerza de una camioneta Fui criado en la iglesia, en el pueblo de Aguadilla Me enseñaron la importancia de orar y doblar rodillas Pero ya ni lo buscaba, no era Dios lo que importaba Y aún así le reclamé y le pregunté que dónde estaba Qué pasó con tus ángeles en aquel accidente Era solo un niño lleno de alegría e inocente Y si de algo era culpable era de tanto sonreír De juzgar y de vivir, y no merecía morir ¿Cómo le explico al corazón? Si lo que siento es dolor, rencor Yo no le encuentro explicación De qué manera de llamar mi atención Tu intención era sanarme, perdonarme, restaurarme Qué manera de llamarme Destruido, devastado, tuve que ir a despedirlo No es lo mismo que te cuenten a que tengas que vivirlo Bienvenido fue el rencor y la venganza en mi mente En contra de aquel conductor, el autor del accidente Pero claro, fue accidente, ni siquiera lo planeó No fue su culpa, pero cómo le explicaba el corazón Cómo me hacía entender si para mí era inexplicable Y la ira solamente buscaba algún responsable Me tomó un mes entero para poder superarlo Decidí volver a Dios Y no para cuestionarlo, sino para rendirme Para volver a buscarlo Comencé a ser portavoz de su mensaje y a predicarlo Cinco años pasaron mientras predicaba de su amor La verdad no había sanado por completo aquel dolor Se asomaba en la ventana de mi vida aquel rencor Recordándome a aquel hombre, sí, aquel conductor Qué ironía, hablar de amor mientras rencor tenía Seguir predicando así, era solo hipocresía La razón a la venganza todavía me latía Hasta que me encuentro al hombre y cara a cara lo tenía Y aquel día me tocó sacar de lo más profundo Fuerzas para perdonar al hombre que marcó mi mundo Fuerzas para llorar y cortar con aquel lazo Y sumergir en el perdón al rencor con un abrazo Si lo que siento es dolor, yo no le encuentro explicación Qué manera de llamarme atención Tu intención era sanarme, perdonarme, restaurarme Qué manera de llamarme Qué manera de llamarme Pude hablarle de Jesús Pude hablarle de Jesús y lo recibió en su vida Hoy caminas en la luz y su gracia inmerecida El hombre que por accidente mandó a mi hijo al cementerio Ahora es quien viaja conmigo predicando el evangelio Qué manera de llamarme Qué manera de llamarme Te amo Pude hablarle de Jesús y lo recibió en su vida